Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es sábado y vamos llegando a un lugar donde va a haber un evento de los que a mí y Ramón, que ya saben, ya se imaginarán de cuál evento es, que nos encanta. Y hoy tenemos una invitada especial. Invitada, di hola. Mi sobrina Sonia, ya la conocí. Hoy van a hacer carreras de trocas y llegamos bien temprano, todavía no empiezan, pero vamos a ver. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Y tú, Sonia, cómo te sientes de estar aquí? Ah, bien. También se siente muy bien. Es la primera vez de Sonia que viene a un evento de trocas. Ahí viene Raymond. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vean hasta qué bonita! ¿Eso es como me decías, la tapa? olla, 10 miles an hour. You never know when there might be a train around. Got to be careful, got to be careful. Keep yourевotions open. Drivers meeting in just a couple minutes at the Cargwest Bridge. It's almost getting down to the last call time here, folks. Vean esta nos gustó mucho, creo que esta la miré en Instagram porque como les dije la otra vez nosotros seguimos a todos ellos, a la mayoría, y si no me equivoco creo que esta troca viene de California, está bien bonita, pero está bien triste sin música, nada que ver con el otro, como pueden notar, pues aquí no tienen música como en el otro, pero pues es un lugar diferente al otro, Sonia combina con esta troca, vean, es negro con rojo, esta también está bonita. Estas tres trocas nos encantaron, vean. Las tres están bien bonitas. ¡Ezra! ¡Oh! ¡Bean! ¡¿Vale recordado?! ¡Ezra! 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 Vean las llantas, a mí se me hace como, no sé, bien raro ver que está tapado con el cajón, se ve bonito, la pintura de esta troca. ¿Qué es lo que está haciendo? Oh, sí. Vean esta. Sonia, ¿viste esa? Sí. 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 Qué bonita traen esta también. Así le acomodan para el sonido? ¿O qué? Mira, entra en lo de su baby. Awww. Sí. A mí también me está dando hambre. No. 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 Saludita Teníamos hambre y ordenamos esto para mí para Ramón porque Sonia pues no quiere Si tú quieres ponlo Y el señor nos regaló este taco al pastor porque dice que está muy bueno Muchas gracias El verde, este ¿Dónde está Sonia? ¿Te viene Sonia? Creo que ya va a empezar ¿Será porque está muy grande este lugar? ¿O por qué se ve solo? Vean, las rocas van a empezar acá Y esta es la pista Y terminan allá No sé si lo pueden ver Verde Ahí El camino ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejó? ¡Oh, Dios mío! A estos desvalios les dijeron que no quemarán llanta y ellos siguen. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! chavarles be patient be patient that guy in the left lane moved he's still good though he's still good right lane get down on him at a 124 compared to the black truck they're still coming truck war certainly having a big effect on the folks here in phoenix there's a whole bunch of them are out there trying to get in gate number three that's a ford lightning is that the one i saw earlier with the yellow calipers keep in mind i mentioned those numbers on the bottom of the scoreboard that's the driver's reaction time it'll go away four six now keep in mind they're not only driving down the drag strip drive race vehicles as well wow we did it oh my god man wow i think dyke was off a little early but still he went eight flat at 138 miles an hour he was 145 at extraordinary times but rather impressive there's different ls blocks as a matter of fact and i still haven't seen that truck i mentioned to you earlier the one with the radiator in the back i know he's on the back oh my god 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 oh 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 ¿Ya se tapó? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¡En serio, qué animo de los muchachos de ustedes! That would be so scary, ¿no, Sonia? It's so cool to watch, but... Wow. There's three in there. ¡Esta! ¡Ahí van los bulls! Allá es la bajada del freeway, y desde allá viene la línea de carros, trocas. Todo, todo, todo alrededor. Está grande la calle, no crean que está así cerquita, cerquita. Acá es la entrada, siguen llegando más y más. ¡Qué bonita! ¡Ah! I called out of a trailblazer earlier. I'm not sure if that's at all, and I don't have a tech cart at this point inside. I'm sure a tech cart will be on the way. No, 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 no. ¡Vamos a tabla! ¡Vamos a tabla! ¡Live, green! Vean Esa sí está fregona Ya le está apuntando que ya pare y no para Vean, acá están las donas Y acá están las carreras Vean, allá empiezan Y acá es donde terminan Ahí terminan Wow, oh my god, oh my god También es riesgoso para las personas que están ahí Oh my god Me encanta la que les enseñe en la tarde, no va a ser Oh my god Oh my god Vean Esa sí está fregona Vean Bueno todas, verdad Pero ese me gustó mucho Y aquí está 1798 y 78.71 La troca que se quedó Pero ya llegó la ayuda Vean todos ellos están en línea Para hacerlo ¡Gracias! 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 Activity Phoenix City Council Beside Beside this levy of mine of $50 Or since the 50 days of jail Riding the bicycle Faster than 8 miles an hour on City Street This is back in 1890 Nicholas State And Jose 2279 46.94 ¡Suscríbete! ...6o 30, Trucks, ... partido en la larga... ...25 kiş jamás... ...1209... ... traps para Ricardo, ...$109.6 Starbucks, Port Planeta ... ...tóāt shocked usaron cisco, ...´Zumafar es, ... census trupp. ...Paris came out... ... Buenas tardes, ...b beds from Delta in B-1, ... Places of running out. ...places of running out in B-1, ... in浜ldeo... ...ily 2-10boxes... ... with us... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Nada más que hace falta más luz. 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 Y como les digo, pertenecen a clubs, la mayoría. Y muchas traen el sticker con el nombre del club representando. Ellos están en línea para hacer los donas. No, 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 no. No, 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 no. Esta sí corrió, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Vean, las trocas siguen todavía allá. Cuando entras, bueno, nosotros nos hicieron firmar un papel como que algo te puede pasar y ellos no se hacen responsables. Y también nos hicieron poner esto. Y también nos hicieron poner esto. Todas las rocas son bonitas. Pero hay unas que me llaman mala atención que otras. No, 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 no. Aquí están todos los aeropueltos. Una RT. Una RT. ¡Suscríbete! 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 Seguimos aquí en el evento de las trocas ¡Suscríbete! 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 Cuando le prendan la luz es que ya terminó Chau Mira la azul. ¿Ya la miramos? El aeropuerto no se ha roto, el aeropuerto no se ha roto. Eranlo, eranlo. ¿Es una chévere? ¿Por qué anda acabando? ¿Cómo van a ver? ¿Ese compa que es el puro boss? ¿Dónde está la gente de los boss? ¿Qué es el puro de la alegría? ¿Es un bello sentimiento? ¿Qué es el puro de la alegría? 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 y 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